¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias de todo corazón, se lo digo por estar ahí y por acompañarnos en este 1273 programas de A Todo Motor. No se puede creer, realmente no se puede creer. 27 años acompañándonos todos los fines de semana a lo largo de toda la República Argentina. La muestra de todo esto, la muestra fue lo que pasó en el salón del automóvil. La cantidad de gente que vino al stand de A Todo Motor, la cantidad de fotos que nos hemos sacado con todos ustedes es increíble. No tengo otra manera que arrancar este A Todo Motor diciéndole a cada uno de ustedes muchísimas gracias. Bernardo Spinelli, ¿cómo estamos? Muy bien, Rubén, gracias. Un poco decepcionado con algo que viene ahora en la venta, con Paispik, después lo vamos a discutir. Con la trepa de Paispik. Con la trepa de Paispik, sí. Empezamos a coincidir. Vamos, vamos. Clara Daray, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy con mi computadora acá en Facebook y en Twitter, así que les pido que también se conecten conmigo y me hablen. Estoy en Facebook en A Todo Motor TV, en Twitter en arroba a todo motor y por mail también. Cambiamos el mail, ahora es a todomotor arroba canal26.net.ar. Diego Janzuro, estamos de vuelta desde el sur. Sí. Ya para meter el versito. Estuvimos viendo ahí un nuevo auto que vamos a estar viendo en próximos programas y bueno, te digo la cifra exacta, más de 560.000 personas pasaron por el stand. Sí, no se puede creer, no se puede creer. Realmente... Porque todos los que entraron al salón pasaron por el stand porque no tenían forma de esquivarlo. Sí, señor. Nos vamos al salón del automóvil. Muchos de ustedes no pudieron estar. 570.000 personas estuvieron en el... La organización dice más de 560.000 hasta las 7 de la tarde del día domingo. Bueno, un nuevo récord de asistencia en el salón del automóvil, un nuevo récord de asistencia en el stand de A Todo Motor y Freak Rot. Y nosotros para... Bueno, si usted no pudo venir, le vamos a estar mostrando stand por stand. Nos vamos al de Bucci. Exactamente como me dice Wally, estos son los stands que no le pudimos mostrar la semana pasada, no nos daba el programa. Y de paso pedirle disculpas a todos aquellos que protestaron de alguna manera porque el programa salió como las 3 de la tarde. No es nuestra culpa que tengamos que esperar el mensaje presidencial. Lo lamento, la demora en el inicio de A Todo Motor, pero no tenemos otra cosa que podamos solucionar. Qué motorcito que tiene este autista. Qué motor tiene. 650 caballos. Una MG V12. Este es el Bucci Special que estaba bastante cerca del stand de A Todo Motor. Creado, un auto creado por un argentino y construido aquí en la Argentina. Pensado, como yo dije hace unas semanitas atrás, por un señor, Clemar Bucci, que participó como piloto de la Fórmula 1 internacional en la época de Juan Manuel Fangio. No llegó a ganar en la Fórmula 1, pero no importa. Lo importante es que ese auto fue pensado por un señor de más de 80 años. Pensado. Terminado después, obviamente, por parte de su familia, sus nietos, que se encargaron de concluir este Bucci Special de 600 y pico de caballos. Tu auto y vos. Nos vamos a tu auto y vos. Acá vamos a mostrarles las fotos, creo que son cinco esta semana, que subieron a Facebook. Así que si tienen ahora una carpeta con fotos abiertas de los autos que hayan tenido o quisieran tener, por favor súbanlas, que vamos a hacer lo posible por mostrar todas. Pero estas fueron las cinco mejores de esta semana. Y se las vamos a criticar. Todas. Todas. A ver qué decimos, la de Car Cluster, que nos envió la foto de su Palio Adventure Locker, que ya es parte de su familia y dice que es una belleza. Bueno, un auto con tracción simple, en un terreno rebucando el celular. ¿Habrá salido de ahí? Ah, sí. Y si no, le traba el locker y sale. Hace muy poquito nos quedamos encajados con un auto así. ¿Y este? Este es de Enrique Alfredo, que nos mandó la foto de su hijo Diego y su cupecita Chevrolet 1933. Nos manda saludos desde Necochea. A ver, lo más original que tiene es que dice Banfield. No, porque el escudito ese de arriba alrededor, nada, naranja fantasma, no, no era. Este es de Américo Barri y dice, esto es para Rubén, que no le gustan los injertos. Y nos envía la foto de su Ford F100 modelo 87 con motor Perkins PA305 de seis cilindros. Les quiero confesar que me excede de toda esta información. Pero nos manda un saludo desde Paraguay. Y que no tenía llantas originales, igual que este Chevy que está acá, que tampoco. Pero casi ni se le ven, casi ni se le ven. Es de Valeria Álvarez de los Toldos, que dice, este es un Chevy Malibu modelo 78 con caja automática original. Y que su intención era darle un toque más deportivo, por eso las llantas no son originales. Las llantas tipo de época de TC, de año 98, 99. Y esta última es Florencia Caro, que fue una de las ganadoras de las entradas al salón del automóvil. Y nos envió esta foto diciendo, disfrutando de las entradas que ganó en el sorteo del 10 de junio, gracias a la gente de A Todo Motor TV. ¿Cómo es el nombre? Florencia Caro. Florencia, un millón de gracias por haber participado y por estar ahí en el salón del automóvil. Estaba justo al lado de este prototipo, de este concepto. El revolt. El revolt de Citroën. Le quedaba lindo a Florencia el autito. Le quedaba bien. Si está el marido de Florencia o el novio, me parece que hay que comprar un revolt de Citroën. Ya quedan las entradas, claro. Hace unos días atrás, fuera de nuestro calendario de charlas que hacemos con este grupo de empresas enormes que colabora con nosotros hace muchísimo tiempo, estuvimos en Catriel, una charla organizada por Hernández Transportes Hernández. Realmente, no sé de qué manera, agradecerles a más de mil personas, más de mil personas que estuvieron en la charla de Catriel. Realmente fantástico. La organización, a Iván, a Mariela, a todos los hermanos Hernández, a todo el grupo, a Fernando, a todos, muchísimas gracias. Por favor, mire la imagen. Más de mil personas estuvieron ahí en Catriel. Una organización fantástica y pudimos compartir una noche realmente muy linda. Bueno, con una concurrencia de gente que cada vez me asombra más. Muchísima gente joven, muchísimas mujeres. Un placer estar en Catriel. Muy interesante, la verdad que había cosas que no sabía, como el tema de los chicos, de la frenada. Muy interesante, la verdad. Qué bueno que se hagan estas cosas acá en Catriel. Y principalmente la forma de manejar, la forma de sentarse, la forma, en realidad todo, todo muy espectacular. ¿Con respecto a los chicos? Los chicos también, muy bueno. La parte de esos chicos, espectacular. Y lo que más me pareció es la parte del frenado, que uno siempre cree que hay que rebajar, o uno parece que frena con el cambio opuesto y realmente impresionante. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Estuvo muy linda, la verdad que nos enseñó bastante el tema del manejo y estamos aprendiendo cada vez más. Para nosotros nos sirve muchísimo. Yo que estoy ahí como chofer en el bombero, esto me ayuda muchísimo a seguir, como llamaba, profisionándome cada vez más en el manejo. Me llevo, fundamentalmente, el tema de los chicos, ¿viste? De los chicos, eso es fundamental, porque realmente se cuidan poco los chicos y lo ves a diario en acá. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. No, la verdad espectacular. La verdad aprendí, aprendimos mucho. Muy interesante, la verdad que es un placer escucharlo y aprendiendo, por supuesto. Bárbaro, espectacular. Creo que voy a pensar en muchas cosas antes de subir al auto. Por ejemplo, la manera de frenar. Bueno, Hernández, hermanos, muchísimas gracias. De verdad es un placer haber estado ahí en Catriel, haber compartido con ustedes esta información sobre el tema de seguridad. Le quiero contar que la charla fue grabada íntegramente y fue obviamente puesta en el aire en el canal local hace muy pocos días atrás, con también un éxito de gente que estuvo viendo la charla grabada directamente desde el día que nosotros estuvimos ahí en Catriel. Fantástico. A cada uno de los que están ahí en la imagen, a estas más de mil personas que estuvieron, no sé cómo decirle gracias. No sé cómo decirle gracias porque la verdad la pasamos extraordinariamente bien. Comimos poco, pero la pasamos muy bien. ¿Vamos a resolver la trivia? Sí. La semana pasada les mostramos un on-board y tenían que adivinar en qué circuito era, quién era. Les digo las respuestas. Era Juan Manuel Fangio, se lo dijimos, con un Maserati 250F en 1957, después del Gran Premio de Monza. Sí, señora. Creemos que es el circuito de Modena, pero no lo sabemos. Bueno, pero por eso lo preguntábamos. Por eso lo preguntábamos, nosotros tampoco lo sabemos. Le habrán quedado a Fangio a hacer esta producción, porque estamos viendo demasiadas cámaras. No había GoPro, obviamente, en esa época. Dale, ahora te ponemos la cámara acá. Dale, salí, dos vueltitas. Te la cambiamos, dale otras vueltitas. Pero quedó linda. Famosas imágenes de una película. Exacto. Contestaron bien Ezequiel Fiorentino, Mario Gabriel y Barbals, Calzados Grizzly, Julio Fernández Sánchez, Fernando Giraudo y Pietro Moroncini. Muchos se confundieron y pensaron que era Silverstone. No es Silverstone. Maserati 250F con la que salió campeón en el 57, último campeonato. Que está en el museo. Está en el Museo Fangio, sí, exactamente. Y Silverstone era un aeropuerto en aquella época. Exactamente. No creo que ahí aterrizara nadie. Por lo menos iba a tener que... Y Marco Di Palma capaz que aterrizaría ahí, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir a una tanda. Usted sabe que siempre vamos con un videíto más o menos divertido. A ver, ¿con qué nos vamos? Bueno, esto fue en Rusia el video, pero yo creo que lo he visto acá en la Argentina. Sí. Dejo que lo vean porque realmente la gente es muy ingeniosa. Acá tenemos a dos personas que enfrentan a la lluvia con piolines. Esto lo hemos visto. Yo me acuerdo de Ismael Gómez con un... Fiat Uno. Con un Fiat Uno, sí. Que no tiene ventileta, entonces tenía que bajar el vidrio. Se mojaba por la ventana, pero bueno, no tenía problema. Que no tiene ventileta.